Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos con un conversatorio de lujo. Puedo entrevistar a mi madre, a Susana Ofelia Ferrari de Gioldi, nacida en el año 29 en Córdoba justamente, y no por casualidad, que es una de las memorias vivas. Además, una de las personas, junto a mi papá, a Kito Gioldi, a León Ferrari, que más intentó rescatar la obra de don Augusto César Ferrari, que por distintas cuestiones no se asociaba la obra al artista. O sea, se veía la iglesia de Capuchinos como algo sensacional, increíble, pero se sabía muy poco de quién lo había hecho. Bueno, sobre esa pregunta, quién habrá hecho la iglesia de Capuchinos, que se la habrá hecho Susana hace muchos años, porque la gente no sabía, le ha dedicado parte importante de su vida para tratar de dilucidar de distintas maneras. Las relaciones que tuvo con los distintos curas de Capuchinos, de la iglesia de Villayende, ver con tristeza y desgano qué pasaba con San Leonardo en Agua de Oro, con el Castillo en Villayende. Bueno, y de a poco nos fue metiendo a sus tres hijos y también a muchos de sus sobrinos, y la rama de León pasó otro tanto muy parecido, en esto de un desafío de las nuevas generaciones de tratar de que se asocie la obra de Don Augusto a Don Augusto, justamente. Y entonces es una búsqueda realmente apasionante, que por suerte son muchas personas las que se van metiendo en esta búsqueda. Así que la presento a Susana, a mi mamá, para que nos cuente un poco acerca de Don Augusto y su obra. Bueno, entonces recogiendo la palabra de mi hijo Gerardo, me vuelvo a presentar, yo soy Susana Ferrari, hija de Augusto Ferrari y de Susana Celia del Pardo. Tengo, somos seis hermanos, Augusta, Oscar, León, César, Graciela y yo. Ahora, la mirada que yo le voy a dar a Don Augusto es una mirada filial. Es decir, yo no soy, no formo parte de la mirada profesional, académica, que queda justamente para los profesionales y para los académicos. Mi mirada es simplemente filial. De alguna manera, yo estoy tratando de rescatar desde hace 40 años, más o menos, la figura de Augusto. Y un poco es la mirada mía, pero de toda la familia. Porque Don Augusto, en realidad, no se lo, era invisible, digamos. Es decir, no lo veíamos, no alcanzábamos a verlo. Y lo vimos cuando se murió. En su figura empezó a adquirir visibilidad. Y por eso es entonces que yo puedo hablar de Augusto César Ferrari, que nació justamente el 31 de agosto de 1871, en un pueblito que se llamaba San Posidonio, muy vecino a Módena. Y cuando dio a la luz ese 31 de agosto, fue la mamá biológica, buscó una partera que se llamaba María Esgarbi, tuvo el hijo, ese pequeñito, y se fue. Y le dejó en brazos a María Esgarbi, ese pequeñísimo ser recién nacido. Y es justamente de lo que yo quiero hablar, porque es un tema que a mí me ha preocupado mucho, lo que significa que una mujer tenga un hijo e inmediatamente se vaya. Y el papá no estaba. Entonces María Esgarbi se fue a registrar el niño, y en el registro, el oficial que la atendió, le preguntó por la mamá, y ella le dijo el nombre de una muchacha de unos 20 años, el nombre, los 20 años, y el papá, y el papá le dijo el nombre, porque se lo había dicho la mamá, pero el papá no estaba tampoco. Entonces inmediatamente el oficial escribió, ilegítimo, es decir, ese bebé recién nacido, estaba siendo abandonado ya por su papá que no fue, y también por su mamá que se fue. Entonces pensemos en esa muchacha de 20 años, que dejó el hijo, claro, era 1871, ¿no? Nuestra mirada está en el 20-21. Habría cantidades enormes de circunstancias por las cuales esa señorita no podía tener el hijo, el papá autoritario quizás la echaba de la casa, el marido no comprendía la situación, o se sentía muy indignado por ella, o millones de imaginaciones que podemos pensar. Es decir, la mente es libre para pensar, y yo pensé en muchas en realidad. Y entonces, ¿qué pasó con ese bebé? El oficial le dijo, usted debe llevarlo al hospicio de la mirándola, y en el hospicio de la mirándola, lo pasaron al orfanato de la mirándola, y empezó a ser un niño efectivamente abandonado, en un hospicio, en un orfanato, desde que nació, hasta un poquito más de los tres años y pico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese bebé? Buscaron amas de leche que lo fue amamantando hasta que se les terminaba la leche, y después buscaban otra que lo seguía amamantando, y así por lo menos dos o tres amas de leche que lo dejaban justamente cuando se les acababa la leche. De tal manera que él estuvo pasando de mano en mano, o de teta en teta, durante todo el tiempo que necesitó, ¿de quiénes? De amas de leche, que eran provisorias, eran transitorias, y además eran ajenas. ¿Qué había pasado en el registro civil con el tema del nombre? El niño que va al registro civil a registrarse, el registro civil, si no tiene nombre, porque ha sido abandonado, le pone un nombre, y el nombre es Augusto César Fiorellini, es decir, que ese muchachito, durante, hasta el año 1892, son 18 o 20 años, se llamó Augusto César Fiorellini, pero por suerte, la vida da a veces momentos de respiro, y de amor, porque llegó la valia. La valia es una nodriza que se llamaba Elena Sequi. Quiero nombrarla, porque realmente cada vez que la nombro, hago mi homenaje. Elena Sequi lo rescata del famoso orfanato, podemos pensar la vida en el orfanato, de ese pequeñísimo niño, y se lo lleva a vivir con Martino Luchini, su esposo. Eran campesinos, cuidadores de vacas y de cabras, y además se movían mucho. Era una especie como de lo que nosotros llamaríamos golondrina, decir que iban de un campo al otro porque eran campesinos. Y mi papá fue un niño campesino que cuidó vacas y cabras, y vivió en una casita de madera, cuya calefacción era la vaca y la cabra que estaba abajo, y hizo vida de campesino. Posteriormente, este matrimonio supo, se dio cuenta, les avisaron que Génova estaba entrando en un momento de industrialización, donde podrían tener más habilidades, o de alguna manera usar sus habilidades en algunas cosas más competitivas, albañiles, por ejemplo, y se fueron a Génova, y figura Augusto César Fiorellini como mecánico. Quiero decir en este momento algo muy importante, y es que todos los datos que nosotros tenemos de la infancia y de la adolescencia de Augusto César Ferrari han sido proporcionados no por Augusto. Augusto era un tipo muy reservado, que no contaba absolutamente nada de su infancia, salvo, mencionaba a Elena Segui Lavallia. ¿Por qué? Porque Lavallia le dio lo que nadie le había dado antes, empezando por su mamá biológica y por su papá biológico. ¿Qué le dio Lavallia? Le dio cariño, amor, respeto, pero estima de sí mismo, estima de sí mismo, que es lo más importante que puede tener una persona a lo largo de toda su vida. Y él la nombraba a Lavallia. Y además, cuando volvió en el año 22 a Italia, pensando en el cuidado que tienen los italianos por sus muertos, le donó o le regaló un terreno en el cementerio de San Posidoño para que cuando murieran tuvieran el terreno y la bóveda donde descansaran sus cenizas. Bueno, entonces, durante la estadía con Lavallia, Elena Segui fue al colegio y decía que hacía tanto frío en el colegio y en la ida al colegio, que después esto lo ratifica la arquitecta Picarello, porque toda la zona del norte de Italia en invierno nieva, hace mucho frío, y él se compraba un conito con castañas calientes, no tanto por las castañas, sino porque le calentaban las manos mientras iba al colegio. No olvidemos que además era campesino. Bueno, hay momentos importantísimos en la vida de Augusto. Desde ya, el conocimiento y la vida con Martino y con Elena fue la salvación. Después fueron a Génova, pero en el mientras tanto, ya estamos en el año 1915, en el año 92, llega algo muy importante para su vida. Era el momento de la liva, es decir, el ejército lo busca en los lugares en los cuales estaba domiciliado con sus padres. Hablo de sus padres, de Martino y de Lavallia, y no estaban allí porque estaban en Génova. El ejército no lo encontraba, estuvieron a punto de señalarlo como desertor. Finalmente, por algún medio se enteraron de que estaba en Génova, lo buscaron en Génova. Fue a hacer su revisación médica, en esa revisación médica, en la cual se juzgaba el hecho de entrar o no en el ejército para hacer el servicio militar. Estamos en el año 92, pocos años después empezaba la primera guerra, así que hubiera ido a la guerra. pero en el servicio militar, en la revisación médica, le encuentran una mancha en el pulmón y entonces esa mancha era bastante importante como para que lo declararan no apto. por lo cual él no entró al ejército como conscripto diríamos nosotros y pudo quedarse con sus padres que no eran adoptivos, no lo adoptaron nunca, pero lo tuvieron siempre consigo hasta la leva por un lado y por otro lado otro hecho muy, muy importante fue que el padre Francisco Ferrari lo reconoce como hijo de manera que Augusto César Ferrari pasa a ser Augusto César Fiorellini pasa a ser Augusto César Ferrari y había estado haciendo estudios en Génova y cuando termina esos estudios le dice al padre el padre le había pagado esos estudios de arquitectura y entonces él que no quería hacer arquitectura pero que aprovechó esos años para hacerla le mandó el título y se fue a la Academia Albertina de Torino a estudiar pintura que era su verdadera vocación entonces lo dejo en la Academia Albertina con su nombre Augusto César Ferrari y habiendo dejado entonces la casa de Elena de Elena Secchi y Martino Lucchini porque ya estaba instalado en diversas pensiones cuyas direcciones tenemos estudiando en la Academia Albertina en Torino se trasladó a Torino y muy pobre muy pobre en eso la situación no había variado y comenzó entonces los estudios de pintura y yo voy a dejar acá porque en algún momento va a haber una entrevista a la arquitecta Liliana Pitarello de la Academia Albertina de Torino porque ella investigó estudió rigurosamente registró la infancia y la adolescencia de Augusto César Ferrari de manera que ella los datos que nosotros tenemos se los debemos y se los agradecemos a ella y pensaba contar un par de de anécdotas de Augusto César Ferrari una de ellas tiene que ver con la enfermedad de mi madre y pasó lo siguiente estamos en el año 34 enero del 35 es decir yo tenía 5 años yo nací en diciembre del 29 en la calle Obisporo al 200 frente a casi frente a Capuchinos y había otra casa en Obisporo 259 que era la oficina de mi papá bueno allí nací yo en la casa de Olisporo porque mi padre estaba empeñado en la construcción de los Capuchinos gracias a la a la dirección de Capuchinos por el padre mejor dicho de Capuchinos de Córdoba por el padre Juan de Anzoy y como bien dijo Gerardo en alguna de estas conversaciones que tuvimos presencialmente en Agua de Oro digamos que Capuchinos se apoya en tres patas el padre Juan de Anzoy de origen vasco que era director de Capuchinos de Córdoba por supuesto el arquitecto Augusto César Ferrari y además todos los técnicos ingenieros arquitectos escultores albañiles peones que colaboraron en la construcción de Capuchinos así que vuelvo vuelvo a las columnas evidentemente Córdoba es muy calurosa en verano y Villa Allende queda a 15 kilómetros de Córdoba de manera que les gustó Villa Allende estaban mi padre mi madre y los tres hijos mayores Oscar que lamentablemente tenía 11 años y murió de una escarlatina que se complicó con un problema pulmonar así que en una semana Oscar de 11 años murió quedó León de 9 César de 7 8 y yo que nacía en el 29 estamos entonces en las columnas hacia el año 34 35 donde estábamos veraneando veraneos de 4 meses porque en realidad vivíamos en Buenos Aires en ese momento en la calle Araos 27 40 60 es decir entre Julcal y Beruti mi madre las columnas en algunos momentos van a aparecer y mi madre había una fuente con patos y mi madre fue a darles algo de comer estaban al lado del arroyo Saldán y al ir a darles algo de comer se clava a través de la sabatilla un clavo oxidado que estaba tirado en el jardín por lo cual como eso se fue hinchando fueron a un médico de Villa Allende que le puso una vacuna la infección siguió fue grave con fiebre se vino a Buenos Aires y estuvo internada en el hospital Rivadavia durante más de dos meses nosotros volvimos de Córdoba y cuando estaba tan enferma mi padre le prometió a San Francisco que si su mujer Celia le decían Celia se curaba él le iba a hacer algún tipo de homenaje de agradecimiento y le hizo sobre lo que era la calle del Carmen que en ese momento era un sendero no una avenida como es ahora por lo cual tanto el castillo como la cigarra tuvieron que ceder por lo menos un metro de de cerco ¿no? bueno en ese sendero él hizo una especie como de dos dos tablas en B donde puso una pequeña estatua de San Francisco y abajo hizo como un me acuerdo como un escalón y arriba una repisa de manera que la gente si quería podía poner flores velas o lo que quisiera bueno lo hizo porque Celia después de dos meses de sufrimiento pudo volver a Arauz me acuerdo perfectamente de la secuencia la tengo en imágenes en la cabeza de una señora que pesaba la mitad de lo que había pesado muy flaquita yo no podía reconocerla como a mi como a mi mamá porque estaba tan cambiada tan tan mal bueno esa fue una anécdota bastante triste por cierto pero de alguna manera yo quería no sé no sé cuánto tiempo he hablado pero quería hablar de otro tema que quiero ampliar más adelante seguramente no va a ser en este conservatorio pero que tiene que ver con este tema de San Francisco la promesa y es el tema de la trascendencia es decir muchas veces me preguntaron a mí y muchísimas a León si su papá era religioso bueno León era ateo ¿no? así que ahí tenemos una diferencia grande entre ambos yo pienso que mi padre y esta anécdota que he contado de alguna manera lo está mostrando que mi padre era un tipo que creía en la trascendencia y cuando hablo de trascendencia me estoy refiriendo a creer que hay algo después de la muerte es decir entonces a grandes rasgos sin entrar en el tema más que desde afuera podríamos decir que el ateo tiene la palabra teo que quiere decir Dios y la letra A que la niega ¿no? es decir niega la existencia de Dios si nosotros fuéramos precisos diríamos que niega la existencia de Dios pero no sabemos y yo no sé si niegan además la trascendencia algún tipo de trascendencia que no tengan que ver con Dios si hay algún tipo de trascendencia en los que se llaman ateos o no nunca le pregunté a León porque en ese momento no se me ocurría el tema de la A de ateo ¿no? de manera que es un tema que me parece que lo voy a trabajar más adelante los que no son ateos muchas veces son agnósticos o creyentes y los agnósticos pueden o no creer en la mejor dicho creen en algún tipo de trascendencia y ahí hay una diferencia entre los distintos agnósticos y por supuesto está una no sé si es una mayoría o sí no sé están los creyentes ¿no? los que creen en un Dios determinado llámese como se llame pero en un Dios que les va a deparar quizás no tanto en el catolicismo y en el cristianismo que creen en el infierno y acá me estoy acordando de León desde ya que era uno de sus temas predilectos y lo vemos en las obras y además explícito y en ese sentido León fue un creativo coherente con sus ideas cuando usó los grandes cuadros para representar el infierno ¿no? porque el infierno se representaba con Miguel Ángel o con Leonardo y con todos ellos como cuadros maravillosos y son bueno esas son entrevistas también donde León contesta estas preguntas que yo también le haría ¿no? bueno y creo que voy a saludarlos ha sido un gran placer esta especie de conversación con todos y acepto preguntas si hubiera alguna otra conversación encantada yo tengo varias tengo varias preguntitas una de las cosas que en estos este trabajo también de la familia filiación ¿no? la relación entre el padre y el hijo las coincidencias y las no coincidencias a mí una de las cosas que siempre me llamó la atención en todo el arte religioso don Augusto básicamente en Capuchinos y en San Miguel en Buenos Aires en la iglesia de San Miguel es que él no representa justamente el castigo ¿no? el infierno y creo que ninguno de sus pinturas ninguno y prácticamente esta unión con los capuchinos con los franciscanos capuchinos y la vida de San Francisco ¿no? de Asís ahí vos ves alguna relación también con esta imagen un poco más sobre el amor sobre la paz bueno entonces contesto la pregunta Cavanti y digo lo siguiente yo pienso que la valia con la cual entonces vivió como 18 años estos datos así exactos los va a dar Liliana la arquitecta debían ser religiosos muy religiosos porque por ejemplo él no iba a misa con nosotros o se quedaba atrás o llegaba tarde o se vio antes y cuando yo le preguntaba por qué no estaba en toda la misa como estaba mi madre y mi hermana y yo que íbamos a un colegio religioso además yo durante 11 años y mi hermana durante 13 años él decía que había ido a tantas misas que ya tenía cumplido el número de misas para toda la vida así que yo no entendía bien eso que me decía no tenía se lo habré preguntado cuando tenía 8 o 10 años ya yendo al colegio con media hora de religión por día durante 11 años y si pienso que don Augusto y esta es una gran diferencia con León y yo he trabajado un poco el tema de las semejanzas y diferencias León era ateo no creía en ningún tipo de trascendencia y en ningún otro tipo de vida posterior y don Augusto era trascendente creía en algún tipo de vida posterior además sabía muchísimo los dos esta es una semejanza Augusto lo había estudiado porque desde ya se fue bautizado en el orfanato fue después confirmado en la en la iglesia donde iban los padres y para ser confirmado hace varios meses de estudiar la religión el antiguo testamento el nuevo testamento sabía un montón de la vida de los santos además buscaba asesores en el caso de Capuchinos necesariamente fue el padre Juan de pero por ejemplo en Villa Allende fue el padre Largonjan en San Miguel fue Monseñor de Andrea en Río Cuarto puede haber sido el superior de los benedictinos es decir diferentes león era ateo augusto creía en la trascendencia contestada bien 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 por ahí la última pensamiento es un poco esto esta increíble noticia que tenemos que el castillo vuelve a la vida de alguna manera porque los edificios que hacía don Augusto eran edificios para ser habitados para ser vividos las iglesias con la cantidad de actividades que tienen esas misas de por ahí 400 personas 500 personas y las casas también para ser habitadas por distintas familias a lo largo ya de una historia dentro de poco se van a empezar a cumplir los 100 años de estas enormes casas que le hizo más que nada en Villa Allende bueno un poco ¿qué significó para vos la noticia del castillo a la vida? bueno estoy muy contenta de que el castillo se ha rescatado del abandono en el cual estaba porque además fue intrusado y robaron cantidades de cosas aparte hubo una inundación que entró por la ventana justamente de lo que era el estudio de arquitectura así que ahí posiblemente se deben haber ido los planos del castillo la cigarra y todo seguro ¿no? estoy muy contenta que alguien haya visto y mirado el castillo como futuro y evidentemente es la gente de Crepe Madame porque es un riesgo el castillo es una casa yo siempre digo que los arquitectos son de dos clases los de afuera para adentro y los de adentro para afuera evidentemente mi padre primero pienso tenía el diseño del aspecto o de la casa en su exterior y después pensaba cómo acomodaba la cocina el living el palier los dormitorios los baños de manera que contestando tu pregunta con tu creta estoy muy contenta que la gente de Crepe Madame haya visto lo que muchos no vieron como vio Claudia González en Agua de Oro la hostería que hizo mi padre allá por los 30 para las hermanas del párroco de la iglesia de Villallende Gastón Bergonján los tanto Claudia como su marido fueron capaces de ver y de mirar y de ver el futuro de la hostería así tal como está cuidada y respetuosamente restaurada bueno no simplemente ahora hacer como un comentario de lo que va a venir hicimos algunas entrevistas por ejemplo a la guía de Capuchinos a Silvia Piedra Cuevas a la que sería la restauradora de esa pintura mural en la iglesia de la Merced ahí en el barrio San Martín de Córdoba Susana Calderón de Peli y hablamos de su suegro Dante Peli que era el escuadrador de la iglesia o sea la persona que le daba un poco también el sentido del equilibrio ¿no? después también van a venir algunas entrevistas de las casas de las casas de Villa Allende que eso está en procesamiento le hicimos en Turín una entrevista con las nietas de León estaba Isabel estaba Julia y una amiga de ella que estaba filmando Laila a justamente Liliana Pitarello que va a ser muy muy linda muy interesante y bueno y otras y otras estamos siempre con la aspiración de poder entrevistar a otros familiares por ejemplo la familia de León de Villa Allende tan importante las manos derechas don Atilio la mano derecha de don Augusto en Villa Allende después también siempre la aspiración de poder entrevistar al padre Glassman de Capuchinos que se encargó específicamente de rescatar la historia de la iglesia y de Juan de Anzuaín y de Ferrari así que bueno agradecerte mamá un poco todas estas memorias tuyas que siempre a toda la familia nos fascinan y a veces pensamos que es solamente para nosotros y bueno y de ahí lo compartimos al resto pero a nosotros nos encantan todas las historias de don Augusto y de Celia así que bueno te mando un beso a la distancia y nos estamos viendo a partir del 31 de agosto ahí vamos a ver cómo vamos a empezar a difundir todos estos pequeños conversatorios que estamos haciendo muchas gracias Gerardo muchas gracias